Adonai les bendiga. Amados hermanos, quiero hablarles de este juicio que se viene para su pueblo. Juicio sobre Israel por la razón de que se olvidó de la roca. Saben que hoy mucho se habla de que sí, que estoy en la roca, que estoy en Cristo y que las aguas de la roca estoy firme. Pero vamos a ver lo que dice la escritura, porque aquí hay una profecía donde dice que su pueblo se olvidó de la roca, la misma roca que tomó Israel en el desierto. La roca de salvación, hoy hay muchos tropezando en esa piedra, en esa roca que es Yeshua. Aunque profesan con su boca, aunque predican, pero no están tomando de las aguas de salvación tampoco. Aunque escuchan, pero no hay una verdadera emuná fe, una obediencia. Entonces se viene este juicio, pero a la vez también se viene la misericordia del Padre. Yo voy a leer lo que dice la palabra y se dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver, porque la escritura dice que su pueblo tiene ojos, pero no ve, y oídos, pero no escucha. Y una vez más, él está hablando a su pueblo para que escuche lo que esté escrito. Aquí no hay nada que buscar ni tratar de buscar un maestro de, no sé, 20 años de estudio, de 50, de instituto y de seminario. Aquí está claro lo que dice. Si nosotros leemos, estudiamos, escudriñamos, oramos, vamos a entender claramente lo que está escrito aquí. En Hebreos capítulo 4 comienza a hablar de incredulidad por aquellos que desobedecieron y que no entraron en el reposo. Y dice que sus cuerpos cayeron muertos en el desierto. Se viene una gran tribulación donde dice que él va a litigar cara a cara con su pueblo en el desierto de los pueblos. Y muchos quedarán tendidos allí porque hoy desprecian a las aguas de salvación. Entonces, aquí está siendo una advertencia de temer. Temamos, pues, para un judío como Pablo o como los discípulos, ellos entendían lo que es la palabra temer, así como la palabra obedecer. La palabra obedecer es escucha, chamá, chamá Israel, escucha, obedece. O sea, es alguien que escucha con atención. Y temer tiene que ver con el espíritu de temor a su palabra. Y dice en Deuteronomio 4 que el temor y la sabiduría y la inteligencia es guardar los mandamientos. Dentro de los mandamientos hay una promesa del día de Shabbat. O sea, el Shabbat es una sombra de lo verdadero. O sea, estamos practicando el reposo en obediencia, tomando las aguas de la roca para entrar en su reposo. No es tan complicado entenderlo. Entonces, aquí dice temamos. Cuando alguien va a estudiar a profundidad las escrituras, tiene que buscar qué es temer. ¿Verdad? En hebreo, qué es temer. Y cómo podemos nosotros vivir en ese temor reverente a él, respetando lo que salió de su boca. Entonces, hoy él nos habla, como dice la palabra, a través del hijo. En el capítulo 1 de Hebreo dice, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el hijo. Pero hay gente que también niega al hijo de Elohim. Él está hablando a través de él y el que no escucha al hijo será cortado. Entonces, aquí dice temamos. Porque miren esto. Yeshua es esa roca. Y las aguas que salen de la roca son la Torá, la palabra, que es del Padre. Yeshua dijo, las palabras que le hablo son las de mi Padre. Entonces, a él tenemos que escuchar. Tenemos que obedecer en temor reverente a lo que él dijo. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo la promesa aún de entrar en su reposo. O sea, ¿qué es reposo? En su Shabbat. ¿Cuándo se celebra el Shabbat? En un séptimo día. ¿Cuándo es el milenio? En el milenio número siete. El reino milenial. Eso es un Shabbat de mil años. Y dice que todavía falta ese día. El verso dos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no le aprovechó el oír, oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es con obra. Obras de justicia es su palabra. Tenemos que vivir en esa obediencia. Entonces, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y bueno, comienza a hablar. No voy a entrar en detalle para no alargar el tema. Y habla aquí del séptimo día. Verso cuatro. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día donde reposó Shabbat Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Así lo dice. Shabbat Elohim reposó. Y está hablando de un reposo. Está hablando del milenio que queda todavía. Verso nueve. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. Y dice el verso diez. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Elohim de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Eso sí, porque él es más decir, sí, yo, mi reposo es Jesús. Aquí está hablando de algo futuro. Y tenemos que comprender que está hablando de ese milenio que queda. Porque también hay gente que nega el milenio. Y que dice que hoy en día estamos viviendo en él. O sea, hay toda clase de doctrinas mentirosas, pastores que están siendo usados por el enemigo. Por eso tenemos que ir nosotros a la escritura. Para que entremos en ese reposo. Porque tenemos que tener fe. La fe que obra justicia, su verdad, su palabra, su Torah. Entrar en el nuevo pacto. Que es la ley en la mente y el corazón. ¿Qué aguas se le dieron al pueblo en el desierto? No fue la ley para que fueran obedientes. No ha sido dada la ley a través del espíritu ahora. Porque en aquella ocasión se le dio en tablas de piedra. Y se tenían que acercar por medio de los sacrificios. Y hoy pues el sacrificio es Yeshua. Y ahora nosotros somos obedientes cuando él nos sella, ¿verdad? Y derrama de su espíritu poniendo esa ley. La Torah en la mente y el corazón para ser obediente. Y la ley incluye el Shabbat. Donde practicamos, donde guardamos las fiestas sabiendo que tienen un cumplimiento futuro. Y que no la desechamos porque es perfecta. Y a través de la obediencia pues él comienza a revelarnos su consejo, sus propósitos. Y nos hemos dado cuenta que hay un pueblo que rechaza esas aguas. Y viene un castigo por esto. Están tropezando en la roca, que es Yeshua, que es Cristo, como lo dicen. Están tropezando en sus altares. No comprenden. Miren lo que dice Isaías capítulo 8. A partir del verso 13 dice, aunque se puede leer completo, que hay bastante aquí. Dice, a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, si él es tu temor, si tu reverencia a él, temamos pues, y vamos a ser obedientes, entonces él será por un santuario. Estás haciendo una morada con él donde él te va a guardar. Pero, miren lo que dice, no es así. Sino que a las dos casas de Israel, está él hoy siendo por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Primero, lazo. Y voy a hacer un tema sobre lazo y red porque también el Abba me ha hablado de que el pueblo va a caer en una red que él mismo le va a poner. Porque no quisieron escuchar. La palabra dice que estemos velando atentos para escapar de todo lo que vendrá, porque viene como un lazo a los moradores de la tierra. También dice que bienaventurado el que no tropiece en él. Y aquí dice que muchos, verso 15, tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Alguien va a decir, oh, pero ahí está hablando el morador de Jerusalén. Si bien esta escritura se cumplió un tiempo pasado, pero esto va hacia el final porque a nosotros nos llama los hijos de Jerusalén. Incluso le dice, Jerusalén, levántate, despierta, vístete de tus ropas. Entonces, a veces la gente quiere tomar los versos como le convenga. Porque aquí también podemos decir, Jerusalén somos nosotros. El verso 16 dice, ata el testimonio y sella la Torah, sella la ley entre mis discípulos. Y dice el verso 17, esperaré pues Adonai, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Este verso aquí nos está hablando de esconder el rostro y eso nos lleva a la gran tribulación. Jacob es la angustia de Jacob que se viene porque él va a voltear el rostro, pero aquel que entiende este mensaje espera en el dolor, confía sabiendo que aunque él volteó el rostro para castigar a su pueblo, él luego se vuelve con grande misericordia. Luego, en el verso 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeron, si no hablan conforme a la Torah y al testimonio de Yeshua, es porque no les ha amanecido, no hay luz. Hermanos, hay mucha gente hablando oscuridad y tinieblas. Y dice que luego pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. En Isaías, capítulo 17, nos está hablando de un tiempo donde la gloria de su pueblo, de Jacob, se atenuará, o sea, se enflaquecerá, y también la grosura de su carne, o sea, viene tiempo de hambre. Y luego dice que, en el verso 6, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Yahweh, Elohim de Israel. O sea, si viene un zarandeo, quebrantamiento, tribulación, angustia. Y dice, en aquel día, cuando venga esto, entonces mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. En la tribulación dice que le buscarán cuando él derrame el castigo. Eso hay montones de profecías. Y dice que ya no van a mirar a sus ídolos, a sus altares, sino que mirarán al hacedor. Y dice que todo esto le llegó, que vino desolación, y la razón, la dice el verso 10, porque te olvidaste del Elohim de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Y bueno, dice luego, en el verso 12, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y alguien dirá, no, eso es pasado. Bueno, vamos a verlo entonces en Lucas, en el capítulo 21, y vamos a leer, verso 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces están mirando este verso donde nos habla de angustia de la gente, del bramido del mar, de las olas, expectación, potencia de los cielos siendo conmovidas. Y aquí que habla multitud de muchos pueblos. Está hablando del día de la angustia, en el verso 11. Está hablando de naciones, alboroto, bramido de muchas aguas. Y bueno, todo esto tiene un significado más profundo, pero no voy a entrar ahí porque lo que quiero es que vayan mirando que esto está hablando del tiempo, futuro, ahora, los postreros días, que son profecías que se van a cumplir ahora. Mire lo que dice el verso 13. Los pueblos harán estrépito como el derruido de muchas aguas, pero el oím los reprenderá. Cuando habla de mar es naciones. Cuando se levanta el mar, se está diciendo que las naciones se levantan en su orgullo como las olas. Las olas tienen que ver con pruebas. Entonces todo esto, hay mucho simbolismo aquí, pero mire lo que dice aquí, pero el ojín los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Si miramos este verso, lo llevamos al salmo, capítulo 1, que es el destino de los impíos, que serán como el tamo que arrebata el viento y que se los lleva como esa cizaña que es echada en el fuego y se vuelve polvo y ceniza y se la lleva el viento. Pero aquel que medita en su ley de días y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que prosperará en todo. O sea, es que la palabra te va conectando para que entendamos qué es el nuevo pacto, qué es una vida de obediencia y de que no desechemos la roca de salvación. Por eso él dice, te olvidaste del el ojín de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu refugio, no están tomándote las aguas de la roca, aunque con su boca dice que están sobre la roca, están sobre la arena, están edificando sobre arena y esa casa, como dice la palabra, viene el viento, va a caer, va a soplar y la va a destruir. ¿Por qué? Porque no se han fortalecido en la verdad. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13. En el verso 3 dice, Así ha dicho Adonai, hay de los profetas insensatos. Miren, hermanos, el YouTube está lleno de profetas insensatos que no le están hablando con la verdad. Las iglesias están llenas de pastores insensatos y yo le voy a dar otro mensaje, luego le voy a enviar sobre Efraín, pueblo, raza, lengua y nación, donde él dice que es una paloma incauta, que se ha dejado engañar y que a la vez está engañando a otros. También el libro de Oseas nos habla de que la iglesia hoy en día es un arco engañoso. Pero claro, no van a creer a este mensaje, pero no importa, porque cuando venían los juicios, Elohim levantaba profetas y ellos iban y llevaban el mensaje. Y hoy en día él está levantando gente sencilla, simple, que no tiene muchas vistas. No, estos mensajes no tienen mucha vista. Usted va en contravista en los falsos profetas. Eso sí que tienen miles y miles. Pero la verdad no quiere ser escuchada y eso es normal. Pero igual el padre dice, ve y habla. Cuando él envió a Ezequiel, le dijo, ve y habla, mi pueblo es un pueblo rebelde. No te quiero escuchar, pero ellos tienen que saber que yo les hablé. Entonces esto es para el que quiera escuchar, se quiera percibir, para el que quiera despertar, para aquellos que saben esta verdad, pero están fríos, que se aviven, aviven ese fuego. Miren lo que dice aquí, que esos profetas insensatos andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. No se les ha revelado nada. ¿Y saben qué dice aquí? En el verso 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Yahweh, Dios me habló, Dios me mandó un sueño. Él me dijo, el espíritu está hablando. Y miren lo que dice aquí, y Adonai no los envió. Pero con todo esto, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque a la misma vez ellos han sido engañados. Entonces, ellos han sido engañados y están engañando a otro. Entonces, aquí, en el verso 5 dice, no habéis subido a las brechas, no habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla, en el día de Adonai. O sea, va a caer esa pared. Y si sigue leyendo, no lo voy a leer completo porque es muy largo. Miren lo que dice el verso 13. Por tanto, así ha dicho Adonai, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Va a destruir la pared de lodo suelto que han hecho los falsos profetas que dicen que el Padre le envió, que le están dando palabras que parecen verdad, pero los tienen hipnotizados a todos. Y la verdad, pues no la quieren escuchar y se han olvidado de la roca de salvación por estar escuchando doctrinas mentirosas desviadas de la Torah. Entonces, estamos en el desierto, ahí está la roca de donde fluye aguas de vida eterna. El que crea su palabra, el que le obedece, él enviará su espíritu y de su interior correrán ríos de agua viva. Su palabra, su Torah en la mente, el corazón, la revelación de los tiempos, la revelación profética que ustedes pueden ver por medio de la revelación, los profetas claman a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces, donde tú vas a poder comprender estas cosas. Los entendidos entienden este mensaje, pero dicen que la mayoría no lo van a entender y mi deseo es que sí comprendan, que sí entiendan, que haya alguno que digan, sí, es verdad, tengo que echar raíces, esta es la verdad, voy a dejar de escuchar tanta mentira, tantas ilusiones, tanta falsedad, tanta confusión, porque estamos en la Babilonia del fin. Muchas voces, muchos mensajes, mucha confusión, cosas que parecen verdad, no son verdad, la desvían y si ustedes mismos no estudian y buscan, no van a poder entender y va a venir este lazo, esta trampa y caerán ahí. Entonces, el Padre sigue hablando. Vamos a ver, ya para terminar, Deuteronomio 32, verso 18 en adelante, dice así, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Elohim, tu creador. Miren, que vuelve y lo repite aquí. Y lo vio Adonai, porque él observa, él está mirando a todo el mundo y se encendió en ira. La ira viene, pero también viene la misericordia. Pero, ¿por qué se encendió en ira? ¿Por qué se indignó? Dice, que él lo vio, le dolió. Dice, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Usted ha sentido el menosprecio de alguien que usted ama? Pues mire, imagínese que él nos ama y que él ha dado sus aguas de la roca y que el pueblo se ha desviado y está bebiendo del vino de la Babilonia y que él está levantando ciervitos que no tienen pues muchas vistas, que no tienen mucho estudio, pero que él está poniendo la palabra en gente no preparada, en gente sencilla. Yo veo que lo menosprecian, muchos conozco, que lo echan a un lado, pero a los mentirosos, a esos miran y Elohim está mirando como lo menosprecian. Así como cuando él enviaba a los profetas, cuando envió a Juan, dice que no había un profeta más grande que Juan. Sin embargo, le dijo, ustedes lo maltrataron y hoy están maltratando a los siervos que el agua está enviando. Él está mirando ese menosprecio, porque el que menosprece a estos pequeñitos, están menospreciando la verdad, las aguas de la roca, están menospreciando el Elohim. Y dice que él lo vio, se incendió en ira por ese menosprecio de los hijos y de las hijas. ¿Y sabe qué hizo? Esconderé de ellos mi rostro. Y dice, y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Este esconder del rostro es la gran tribulación. Él está mirando que sus hijos y sus hijas menosprecian la verdad, la tienen en poco, la Torah y la ley han desechado, han despreciado y la tienen por cosa extraña, se olvidaron de las aguas para entrar en ese milenio, en ese reposo y que él va a hacer por amor. Por amor va a permitir esta gran tribulación, va a esconder el rostro porque se indignó al ver esto, pero luego se va a volver con grandes misericordias. Todo el contexto de este capítulo 32 es del tiempo del fin, lo puede leer, donde él va a tomar venganza de la sangre de su siervo que hará expiación por la tierra de su pueblo, pero él va a esconder el rostro. Y vamos a ver para que vean que sí tiene que ver con el tiempo final, porque alguien dirá que no, pero hay respuesta para todos los que dudan, a todos los que le falta fe, que no han querido estudiar las escrituras, que siguen escuchando tantas profecías falsas y que a esos pastores y profetas que dicen que Dios le habló, que le dio un sueño, que les reveló, que mira, que no tienen nada que ver con las escrituras, porque dice la palabra, que tiene que ver la paja con el trigo. ¿Por qué? Porque cuando alguien escucha la palabra, la verdadera, es transformado, pero sus vidas siguen igual, están ahí como entretenidos escuchando a la Babilonia y se están tomando el vino de la fornicación, van a quedar atrapados en la red si no terminan ya de despertar. Él va a esconder el rostro y cuando él esconde el rostro van a tener que esperar y serán tiempos muy duros, de mucha confusión, de mucho dolor y tristeza, de mucho luto. En Miqueas capítulo 7 en el verso 9 dice, La ira de Adonai soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y al final de este capítulo, miren lo que dice verso 18, que lo incomo tú, que perdonas la maldad y olvides el pecado del remanente de tu heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia y dice que volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, la echará en lo profundo del mar y cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos la promesa a Abraham, Isaac y Jacob el padre de las doce tribus la verdad el nuevo pacto la ley en la mente el corazón la obediencia ser restaurados en la verdad pero como han rechazado la verdad han desechado se han olvidado de las rocas las aguas de vida eterna que es la ley miren lo que dice segunda tesalonicense capítulo 2 en el verso 10 dice y con todo engaño de iniquidad viene el antimesías para todos los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira como no quieren creer la verdad entonces van a creer la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia mis amados hay personas rebeldes que hoy endurecen su corazón que van a caer en el engaño del iniquo y el padre le está advirtiendo le va a tomar un espíritu de error eso es un demonio que les va a tomar y que ellos se van a complacer en la injusticia serán parte de este gobierno de la bestia son millones de millones que van a caer en la trampa porque viene como un lazo entonces él dice despierta vela busca la verdad el rostro lo va a esconder y serán tiempos cual nunca lo ha habido ni lo habrá pero miren lo que dice en cuanto a esconder el rostro para que vean que está hablando del final de los tiempos en el verso 5 de Isaías capítulo 54 dice porque tu marido es tu hacedor Yahweh de los ejércitos es su nombre y tu redentor el que paga el que dio su vida por ti el santo de Israel Yeshua Elohim de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Adonai y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo Elohim tuyo verso 7 por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti ahí está esconde su rostro por un poco de tiempo los 42 meses por un momento dice pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dice Yahweh tu Elohim o sea en la ira él tendrá misericordia él está llamando hoy pero hay personas que no va a querer escuchar no va a querer creer porque le conviene lo que le dice sus pastores o sus profetas pero lo que se va a cumplir no es lo que ellos dicen ni lo que ni la revelación que supuestamente el padre le dio es lo que está escrito aquí lo que se va a cumplir ni es lo que diga yo no 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 yo le estoy leyendo lo que aquí dice se lo estoy leyendo en un contexto pudiera ir en detalle a cada palabra le puedo buscar no sé cuántos versos pero yo sé también que este tipo de mensaje tampoco lo quieren escuchar entonces no lo quiero alargar mucho pero hay misericordia en la ira él dice los montes se moverán verso 10 y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo Yahweh el que tiene misericordia de ti y alguien dirá pero entonces si él nos ama porque va a permitir una tribulación porque su pueblo tiene que ser purificado en el fuego porque no ha entrado en el pacto porque cree que está en la roca firme de Yeshua pero no ha entrado en pacto y por eso se viene la tribulación es por misericordia porque dice te olvidaste de la roca no has tomado de las aguas escuchaste el mensaje pero te faltó la fe que obra justicia y yo he visto el menosprecio de mis hijos y de mis hijas le envié mis siervos pero no lo quisieron escuchar más se amontonaron a estos maestros a estos falsos que no tienen palabra de Adonai que dicen que yo hablé cuando yo no hablé no se han fortalecido para la verdad pero aún esos profetas ellos dicen que esa palabra se va a cumplir porque ellos también han sido engañados por el enemigo amados el padre sigue hablando estos son mensajes repetitivos pero no viene de mí viene del todopoderoso él quiere salvar a su pueblo él se duele del castigo él quiere que su pueblo le esté buscando que se esté purificando que se esté limpiando santificando el que es santo santifíquese todavía entre en oración busque la verdad porque el tiempo el tiempo está corto y cuando ese tiempo comience va a tener que soportar que llegue esa luz que el oír le haga justicia porque el enemigo va a tomar control él lo va a permitir y dice que se va a elevar y se va a exaltar y que va a perseguir a los hijos de Elohim y va a tener que aguantar y esa fe entonces será aprobada pero si estamos fortalecidos él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo y podremos escapar y quedar firmes porque está escrito amados y esto es una advertencia para este final de los días amén gracias 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 gracias